Con un poquito de experiencia, pues vengo a hacer el casting esta vez. Esta noche le voy a dedicar la audición primero a mi mamá, que es la que ha estado detrás de mí, impulsándome. Y después de esto, se la voy a dedicar a todas las personas que confiaron primero en mí. Gracias por ver el video. Solo tú y yo conocemos la historia, solo tú y yo la escribimos. Y no permitas que nadie te venga a decir otra cosa. ¿Por qué no existe la gente que odia y a quien toca la gloria? Que se queda lo que construimos y lo que todos destruimos. Que venga aquel invisible valiente a borrar tu pasado. Que venga y quite el calor de los besos que abran las cabezas. Y que lo nuestro se quede nuestro. Que yo de amarte no me arrepiento. Lo que vivimos fue tan sincero. ¿Cuánto te quiso, cuánto te quiero, cuánto te quiero. ¿Cuánto te quiero, cuánto te quiero, cuánto te quiero. Gracias. Hola, hola, hola.